Es un conjunto de precisión, energía, agilidad y ritmo. Talentosos estudiantes componen lo que al final se convierte en un solo cuerpo. El Campeonato de Porrismo en las Justas LAI 2017. En vivo desde Mayagüez. Viernes 21 a las 8 por Sistema TV. El canal oficial del deporte universitario. ¡Gracias!